A raíz de una iniciativa que tomaron librerías de La Plata desde la Cali, también la propuesta fue abrir un poco esa iniciativa hacia el resto del territorio y un montón de librerías independientes nos sumamos a esta campaña. Esta campaña se llama Juntos Somos Útiles y la idea es que cada localidad haga una colecta de útiles escolares en muy buen estado si son usados o nuevos para poder colaborar con aquellas familias que necesitan todavía cubrir esos gastos. La fecha es hasta el 9 de marzo. Una vez que finalice la fecha límite vamos a decidir a qué establecimientos o instituciones o espacios educativos entregar estos materiales. La campaña también es para que todas las niñas tengan sus útiles a la hora de empezar la escuela y sabemos que hay un montón de familias que quizá sus niñas pasan de primaria a secundaria entonces les queda algún guardapolvo en buen estado, unas mochilas, carpetas, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es recircular un poco eso y o también poder regalar algún material nuevo. En general estamos acá durante las tardes pero mi contacto es 2920255069 y la dirección es La Prida 485.